Somos la voz de Dios, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Caminaré en presencia del Señor! ¡Caminaré en presencia del Señor! Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclinas su oído hacia mí el día que le invocó ¡Caminaré en presencia del Señor! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Sienten todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor La Eucaristía que es la oración por excelencia Encomendamos cada una de nuestras intenciones Oramos por todos ustedes que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales Por las personas que vienen a orar aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Oramos por la paz de Israel en Jerusalén Por todos los pueblos que están padeciendo las calamidades de la guerra Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Monseñor Roberto Arellano Por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Miriam O'Maira Maldonado en su segundo día de la novena Frank Enrique Chacón López a sus tres años María Olivia Valero de Sanabria Camilo Antonio Sanabria Justo Méndez Olga María de Arellano Aristides Méndez Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio, Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Oramos por el eterno descanso del doctor Ramón Alí Doctor de la Grita Quien encomendamos hoy en el recuerdo de su partida de la eternidad Le recuerda de modo particular su querida esposa Oramos también por el eterno descanso del señor Pedro Devia A sus cinco meses de partida de la eternidad Y encomendamos el eterno descanso de Berta Ramona Pérez Pérez Le recuerdan con mucho cariño sus hijos, sus nietos, todos sus familiares Y damos gracias a Dios por el don de la vida Encomendamos en modo particular a la hermana Nancy Mendoza Hermana Marianita Quien está de cumpleaños para que Dios le bendiga y le proteja en todo momento Encomendamos también a la hermana Loreley Camargo Religiosa o Blata Y le pedimos al señor que le siga bendiciendo en su cumpleaños También que Dios les conceda siempre un corazón en gratitud Encomendamos también a todos los sacerdotes Ofrecemos esta Eucaristía por los sacerdotes que están en sus ejercicios espirituales Para que el Espíritu Santo les ilumine, les guíe Y puedan discernir en estos días que han dedicado a la oración Para que el señor siga iluminando al predicador Quien se está acompañando en estos días en los ejercicios espirituales También encomendamos la pastoral vocacional Que está realizando el avance vocacional por las instituciones educativas de nuestra diócesis Encomendamos este trabajo que está realizando estos seminaristas Nuestros seminaristas que han sido enviados por Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto Junto al Secretariado de Pastoral Vocacional A realizar estas visitas a las instituciones Y por todos aquellos jóvenes que les van a escuchar Para que puedan escuchar el Espíritu Santo y discernir la vocación Y puedan dar una respuesta generosa Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Conviértenos a ti Dios salvador nuestro Y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra Para que esta cuaresma nos sea provechosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar A fin de que dé semilla para sembrar Y pan para comer Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mí sin resultado Sino que hará mi voluntad Y cumplirá su misión Palabra de Dios El Señor libra al justo de todas sus angustias Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudía al Señor Me hizo caso Y me libró de todos mis temores El Señor libra al justo de todas sus angustias Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres Y los libra de todas sus angustias Los ojos del Señor Cuidan al justo Y a su clamor Están atentos sus oídos Contra el malvado En cambio Está el Señor Para borrar de la tierra Su recuerdo Escucha el Señor Al hombre justo Y lo libra de todas sus Congojas El Señor No está lejos De sus fieles Y levanta A las almas Abatidas Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando ustedes hagan oración No hablen mucho Como los paganos Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar Serán escuchados Serán escuchados No los imiten Porque el Padre sabe Lo que les hace falta Antes de que se lo pidan Ustedes pues Oren así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Si ustedes Perdonan Las faltas A los hombres También a ustedes Los perdonará El Padre Celestial Pero si ustedes No perdonan A los hombres Tampoco el Padre Les perdonará A ustedes Sus faltas Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Cuando ustedes Hagan oración No hablen mucho Nos dice el Señor Hoy en el Evangelio Y así queridos hermanos En este día En el cual Contemplamos Y consideramos En el Evangelio De San Mateo El tema De la oración Y que en este tiempo De cuaresma Viene a nosotros Siempre Considerar La importancia Que tiene La oración Y es un tiempo Especial En el cual Nosotros Tenemos que Considerar Y aprovechar Este tiempo Para estar más cerca Del Señor Para orar Y podamos nosotros Considerar La importancia Que tiene En nuestra vida Espiritual La oración Momento En el cual Nosotros Hablamos Con el Señor Y podríamos hablar De las formas De la oración Que existen Muchísimas formas Para orar La oración De alabanza De acción De gracias De perdón Pero hoy En el Evangelio Nos trae La particularidad Y Jesús Que se dirige A sus discípulos Cuando ustedes Hagan oración Es en otra oportunidad En la cual Los discípulos Serán Sobre todo En el Evangelio De San Lucas La diferencia En esta particularidad Con Mateo Es que En San Lucas Son los discípulos Que le piden Al Señor Señor Enséñanos A orar Y aquí Jesús Directamente En el Evangelio De San Mateo Le dice a sus discípulos Cuando ustedes Hagan oración No hablen mucho Porque a veces Nosotros Pensamos En la oración Y consideramos Que la oración Depende de todo Lo que nosotros Le hablamos al Señor Y si no hablamos Pues Y hablar Y hablar Allí en el Señor Y está muy bien Porque el momento De oración Pues es para Dedicarle ese espacio Para hablar Con Jesús Para hablar Con el Señor De muchas cosas De hablar De lo que nos pasa En nuestra vida De los quehaceres Cotidianos De algún problema De la dificultad De las cosas normales De que nosotros Pasamos En nuestra vida Cotidiana Perseverar En ese momento De oración Pero el Señor Cuando nos dice Cuando hagan oración No hablen mucho Es que también nosotros En ese momento de oración Tenemos que dejar espacio Para escuchar a Dios Y aquí es la diferencia Entre una persona Que está iniciando Un camino espiritual Allá una persona Que dedica espacio A el momento de oración Porque verdaderamente Nosotros Iniciaremos A tener la experiencia De Dios De encuentro En el Señor En la oración Desde que iniciamos A escuchar La voz del Señor Y como escuchamos La voz de Dios Ya como lo dice El Señor En el Evangelio Pues a través De su palabra Cuando escuchamos Una frase Que nos llama la atención Y entonces Allí la importancia De la oración De preparar ese momento De ese encuentro Con Jesús A veces nos va a servir Un texto La vida Un texto En el cual Algún padre espiritual Ha comentado algo O a veces Pues Primera fuente En la cual nosotros Tenemos que llevar A la oración Es la palabra de Dios En la cual uno Entra en el diálogo Con él Y lee la palabra de Dios Y en vez de hablar mucho Pues le escucha Que me quiere decir el Señor Y medita allí La palabra de Dios Y entra en ese diálogo Con él Y habla con el Señor Le escucha Y quiere seguirle Escuchando Esa es la importancia Que tiene también La oración No simplemente Hablar mucho Como nos dice el Señor En el Evangelio Como los paganos Que se imaginan Que a fuerza de hablar mucho Serán escuchados Momento de la oración Es también Para escuchar al Señor Que me quiere decir el Señor Y en esa escucha del Señor Viene el propósito El propósito Que nace también De ese diálogo De ese encuentro Con el Señor Y el Señor Nos dice Pues ustedes cuando oren Oren así Y nos da este regalo Precioso del Padre nuestro Nos enseña A orar Y entonces nosotros aquí Ya conocemos en el Evangelio Como el Señor Nosotros ante la oración Prácticamente somos niños Y en la liturgia De la iglesia En la oración En la palabra de Dios La Eucaristía Que es la oración Por excelencia Podemos descubrir La importancia Que tiene de la oración En el aspecto De la liturgia ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos orando Con las palabras Que el Señor Nos ha enseñado Pues somos niños Ante la presencia De Dios Y entonces El papá y la mamá Cuando los niños Están pequeños Como inician Cuando ellos están Pronunciando las primeras Palabras Diga papá Diga mamá Repita después de mí Y empiezan Y el niño a repetir Y entonces nosotros Ante la presencia De Dios Somos siempre Niños En los cuales El Señor Coloca en nuestros labios Las oraciones Con la cual Él quiere ser alabado Y esa es la importancia Por ejemplo Cuando meditamos Los salmos Cuando tomamos Un salmo Pues son palabras De Dios Pero son esas palabras Nosotros nos consideramos Niños Y tomamos Esas palabras Con las cuales El Señor Quiere ser alabado Y al mismo tiempo Cuando tomamos Alguna frase Una oración Que nos gusta mucho De algún santo Por ejemplo Aquellos que son devotos A Santa Rita A San Antonio A la Virgen del Carmen Que nos gusta Tener una oración Concreta Para con ellos Pues recitamos La oración Entonces son oraciones Que han repetido Muchas veces Los santos Pero que nosotros Las hacemos nuestras ¿Por qué? Porque nos consideramos Niños Ante la presencia De Dios Y ha sido el Señor Mismo Que ha colocado Esas frases En nuestros labios Con las cuales Él quiere ser alabado Y por lo tanto No es simplemente Un repetir Sino un asumir En nosotros Esas palabras Cuando nosotros decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre La oración Que nos ha enseñado Jesús La hacemos nuestra Pero hacemos nuestra Porque la hemos recibido Del Señor Y así al mismo tiempo En la liturgia Es el momento especial Para la oración Y por lo tanto Yo quiero orar Como me pide la iglesia Y respeto Muy bien la liturgia Tenemos que respetar La liturgia No simplemente Entrar a colocar Desde mi punto de vista ¿Por qué? Porque entonces Es el peligro Que yo me transforme Y coloque en la liturgia La oración mía Y no la oración Que me pide la iglesia ¿Por qué? Porque quiero a veces Manipular y decir Hablar mucho Colocar mucho Como los paganos Que se imaginan Que a esfuerzo de hablar Serán escuchados Y entonces Trato de imponer Mi propia oración Y no la oración Que nos tiene la iglesia Que mantiene la unidad Que mantiene la comunión Tantas veces Insistir también En la comunión En la oración Y por eso La oración El ars orandis La oración Es el momento precioso En el cual se manifiesta La comunión En la oración Porque es la iglesia Que ora Es la iglesia Que manifiesta Su oración En adorar al esposo Que es Cristo Por eso Queridos hermanos En este tiempo De cuaresma Podamos nosotros Considerar Y seguir aprovechando Este espacio Que se nos regala Para la oración Ser almas De oración Necesitamos Ser almas De oración Que la oración Ocupe El espacio Fundamental En mi vida Que yo pueda tener Momento de oración Que ilumina Toda mi jornada Ofrecerle al Señor Cuando ya Cuando nos levantamos Apenas Nos estamos despertando Ofrecerle al Señor La jornada En la acción De gracias Para bendecir Los alimentos La oración En familia Pero es necesario Pero es necesario Dedicar un espacio Concreto En el día En la oración Unos diez minutos Unos veinte minutos O media hora Y ser muy puntuales Allí Respetar Esos momentos De oración Esos propósitos Porque nosotros Nos quedamos Pero la oración Pues no le tocamos Como importancia En nuestra vida Y entonces No tiene Un horario específico No entra en nuestro plan De vida diario Por eso es necesario Nosotros retomar Que es necesaria La oración En nuestra vida Es necesario Y mantenerla Mantenerla viva Por eso queridos hermanos Ustedes que Nos escuchan A través de Radio Natividad Y que están orando En este momento Porque la Eucaristía Es la oración Por excelencia Es la adoración Es oración La Eucaristía Entonces Dedicar Los cuarenta minutos La hora De la Eucaristía Para estar muy atentos Al Señor Para orar Con el Señor Para acompañarle Y para vivir Este misterio De amor Que el Señor Se entrega Por nosotros Y que nosotros Podamos ser Siempre Almas de oración Amén 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 Queridos hermanos Elevemos Nuestras súplicas Al Señor Por nosotros Y por la Iglesia Por la Iglesia Para que siga Anunciando La Palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por los pastores De la Iglesia Por el Papa Francisco Por nuestros obispos Monseñor Mario Del Valle Y Juan Alberto Oramos por el grupo De sacerdotes Que esta semana Están realizando Los ejercicios Espirituales Para que puedan Dedicar este tiempo De oración De entrega Y puedan escuchar La voz de Dios Roguemos al Señor Por todos ustedes Queridos hermanos Que se unen A la oración A través de Radio Natividad Y de las redes Sociales Por quienes Han venido a orar Aquí en la Casa De oración Virgen María De Jerusalén Roguemos al Señor Roguemos al Señor Encomendamos a todas las personas Que hoy están de cumpleaños Encomendamos a todas las personas Encomendamos a todas las personas De posar en Él Que resplandeciente está Como la luz de una estrella En la mañana Y les digo Coman de Esteban Que es mi cuerpo El que se entrega ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De vida eterna De redención En el momento En el momento de ofrecer Y nos obtengan Y nos obtengan el perdón De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque misericordiosamente Estableciste este tiempo especial De gracia Para que tus hijos Busquen de nuevo La pureza del corazón Y así libres De todo afecto Desordenado De tal manera Si apliquen A las realidades Transitorias Que más bien Pongan su corazón En las que duran Para siempre Por eso Con los ángeles Y los ángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz Daos la paz como signo de reconciliación Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy tín De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Realmente el pecado del mundo El pecado del mundo Dichoso el pecado del mundo De que no nos ha hecho hermanos con su cruz Y de que no nos ha hecho hermanos con su cruz De que no nos ha hecho hermanos con su cruz Gracias. 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 Amén. Oremos. Que esta Eucaristía nos ayude, Señor, a moderar las pasiones y los deseos terrenos y a buscar tu justicia y tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, queridos hermanos, podamos nosotros permanecer siempre en oración, en oración continua, es decir, ofreciendo siempre nuestro pensamiento al Señor, elevando nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, con actos de amor, con actos concretos de amor. Basta, por ejemplo, decir una pequeña frase, una ejaculatoria, Señor mío, Dios mío, yo te amo, una pequeña frase que son esas pequeñas flores que durante el día le vamos entregando al Señor. En este tiempo de cuaresma podamos nosotros redescubrir que estamos llamados a ser almas de oración. Felicitamos nuevamente a la hermana Nancy Mendoza en su cumpleaños y a la hermana Loreley Camargo, hermano Blata, para que el Señor les bendiga. Les felicitamos y que la Virgen María les proteja y les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Toma mi mano, todo mi ser, camina a mi lado, guíame. En la cruz o el pesebre, te encuentro a ti, y al verte a ti, yo lo veo a Él. Amén. 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 María lléame Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén